El chile Sino Las dos patas eran blancas Con el roermo Que joven pares en las puertas Y ça marche Niwork El corto rey El toronto Y don Roberto Era el dueño Ese señor possibb Y jugaba novillos y yeguas brutas, dinero el que le llevara, dos corrales de novillos, es lo que pude cazarle, cincuenta vacas paridas y hay algo más que agregarle, y al final jugué mi rancho, suma muy considerable. A las trescientas cincuenta no se podían decidir, el tordillo era ligero y no había que discutir, pero mi yegua y verida se reventaba al salir, se quemaron en la raya, van de acuerdo los veedores, salió el tordillo adelante, siempre han existido errores y lo alcanzó la cebruna, se asombraron los señores, voy a dar los pormenores de lo que fue la cebruna, ganó treinta y dos carreras, derrotas no hubo ninguna, y empato con el tordillo, defendiendo mi fortuna.